¿Cómo estás? Soy Abel Salgado, diputado federal por Zapopan. Hoy que el ciclo escolar 2014-2015 inicia, me dirijo a ti, padre o madre de familia, para hablarte del bullying. Un problema social que no distingue edad ni posición social. Prevenirlo es posible. Y quiero compartir contigo algunos tips. La prevención inicia en casa propiciando un ambiente de tranquilidad, confianza y diálogo. Ayudemos a nuestros hijos a resolver sus problemas escolares evitando la violencia. Fomentemos en nuestros hijos valores como respeto, tolerancia, solidaridad y amistad. Es importante establecer con claridad los límites a su conducta. Tenemos que enseñarles a controlar sus impulsos y encauzar sus emociones. Yo, Abel Salgado, como padre de un adolescente de 15 años, les recuerdo que nuestros hijos o hijas no solo pueden ser víctimas del acoso escolar, también pueden ser quienes realicen el bullying. Estemos alertas. Cuidemos a nuestros niños.